Música Nos encontramos en el taller de carga y mantenimiento de extintores, comandante eterno Hugo Chávez. Aquí recibimos los extintores que requieren renovación integral. Hicimos una alianza con Gas Comunal, gobernador, alcalde, y estamos recuperando 16.000 extintores de Corpoelé. Con la inventiva, con la fuerza trabajadora, vamos a lograr el éxito. ¡Venceremos! Música